hola cómo están bienvenidos a una nueva clase de econometría 1 en este vídeo vamos a empezar a ver la unidad número 4 destinada a errores de especificación en el modelo los temas que incluyen esta unidad son en realidad 3 que son las variables erróneamente excluidas las variables erróneamente incluidas y los errores de medición en las variables los dos primeros temas los vamos a ver bien en las clases teóricas y el tercero lo vamos a ver más bien con un enfoque práctico si seguramente en alguno de los vídeos de las clases prácticas de acuerdo por supuesto también está en la bibliografía comencemos entonces con el primero de ellos que es el problema de las variables errores erróneamente excluidas es decir cuando tenemos un modelo en donde hemos dejado fuera una variable explicativa que era relevante que era importante para el modelo es decir que tenía una contribución significativa para explicar las variaciones de la variable endógena de la variable dependiente del modelo si vamos a ver que en primer lugar el primer problema que hay de excluir variables de este tipo del modelo es que el estimador de los por mínimos cuadrados ordinarios o por máxima verosimilitud ese que hemos llamado beta sombrero de nuestros coeficientes del modelo el estimador del vector beta si deja de ser un estimador incesgado y pasa a presentar sesgo si entonces vayamos a ver la demostración de la sesgadez del estimador de los coeficientes cuando excluimos variables que eran relevantes para el modelo si cuando excluimos erróneamente variables explicativas del modelo si para ver esta demostración entonces vamos a suponer que el verdadero modelo es el siguiente fíjense supongamos que tuviéramos un modelo en donde y en realidad si es explicada por dos variables explicativas más una constante si este uno que acompaña al beta sub 1 y dos variables explicativas que vamos a suponer son x sub 2 y x sub 3 pero que en realidad el investigador o nosotros tomamos erróneamente si omitimos excluimos a x sub 3 de nuestro modelo y proponemos como modelo erróneo incorrecto no que y dependa solamente de x 2 de x sub 2 más una constante si emitimos una variable relevante como era x sub 3 de acuerdo y entonces tenemos el modelo erróneo que lo vamos a llamar por este 2 mientras que al modelo verdadero lo vamos a guardar en este 1 de acuerdo si bueno si tomamos sumatorio y dividimos por n en ambos miembros en ambos lados del modelo incorrectamente planteado especificado si piense que llegamos a esta expresión no al tomar sumatorios del lado izquierdo y dividir por n rápidamente llegamos a la media de la variable y de la variable dependiente luego si lo hacemos del lado derecho podemos distribuir el sumatorio y esa n entre los otros términos y van a ver que en el primer término sumar n veces una constante como era beta sub 1 equivale a hacer n veces beta sub 1 no cierto y entonces se puede simplificar estas dos n y por eso este esta esta transformación no modifica al primer término del modelo al término constante al intercepto en el segundo término nos queda finalmente entonces beta sub 2 por la media de x sub 2 y como último término la media del término de perturbación aleatoria propio del segundo modelo fíjense que llevan letras diferentes no el término de perturbación del primer modelo correctamente planteado no con el del segundo modelo porque claramente aquí en no esta es la letra griega no en no está incluida quien ahora está incluido el efecto de x sub 3 no ya no son los mismos no pueden ser el mismo error aleatorio no cierto porque justamente el error acuérdense que recogía el efecto de todas las otras variables excluidas del modelo entonces si x3 la vamos a dejar fuera evidentemente su efecto va a estar ahora en el término de perturbación aleatoria en cambio mu no incluía ese efecto sí bueno volviendo a canto se les decía el último término termina siendo la media de ese error aleatorio del modelo incorrectamente especificado sí bueno fíjense ahora que si hacemos una diferencia término a término entre lo que acabamos de encontrar si este 3 y el modelo incorrectamente planteado especificado es decir hacemos y sub t menos la media y beta sub 1 menos beta sub 1 y beta 2 por x sub 2 menos beta sub 2 por la media de x sub 2 y y nu menos la media de nu sí término 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 no llegamos a esta expresión no en donde si al lado izquierdo a la diferencia entre y y y su media que es el desvío de y respecto a su media no lo simbolizamos con una letra minúscula sí y algo similar hacemos con el desvío entre x sub 2 y su media no cierto tenemos o llegamos a lo que se llama el modelo en desvío respecto de sus medias sí que es una forma muy usual de representar a los modelos sí fíjense que tiene la gran ventaja de que ya no tiene término intercepto el intercepto se anuló al hacer la diferencia esta entre las dos ecuaciones que teníamos anteriormente porque estaba en los dos no cierto beta sub 1 estaba por aquí aquí también lo teníamos al hacer beta sub 1 menos beta sub 1 se anula el intercepto fíjense que al hacer beta sub 2 por x sub 2 menos beta sub 2 por la media x sub 2 hay un factor común que es beta sub 2 de la diferencia entre x sub 2 y su media por eso es que llegamos aquí no a un modelo en donde no tenemos intercepto pero si tenemos la misma pendiente del modelo que teníamos en la ecuación 2 mantiene este mismo parámetro fíjense que beta sub 2 no está en desvío no cierto beta sub 2 es el mismo beta sub 2 de la ecuación 2 no y de la ecuación original también sí lo que tenemos son las variables transformadas de manera tal que ahora están expresadas en desvíos respecto de sus medias lo mismo acá esta diferencia entre nu y su media la vamos a llamar b corta y es el desvío de nu respecto a su media de acuerdo y entonces esta expresión 4 es lo que llamamos el modelo en desvíos respecto de sus medias bien estimemos ahora el parámetro este el único parámetro que nos ha quedado en el modelo en desvíos respecto a sus medias este beta sub 2 no por mínimos cuadrados ordinarios ese parámetro de más interés para nosotros no en el modelo el que mide el impacto de x sub 2 sobre griega el de x sub 3 sobre griega lo estamos omitiendo porque como en x sub 3 la hemos excluido del modelo es como si no supiéramos que es una variable importante y la hemos dejado fuera entonces no estamos preocupada por ella y mucho menos entonces por el impacto que pueda tener sobre griega así que acá lo que estamos tratando de ver es como beta sub 2 podría ser también beta sub 1 son las estimaciones de esos parámetros son incesgados y si llegamos al modelo en desvío nos ha quedado un solo parámetro entonces que es beta sub 2 demostremos entonces como el estimador por mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 2 va a ser un estimador sesgado para encontrar el estimador por mínimos cuadrados ordinarios lo primero que tenemos que hacer entonces es verificar la condición de primer orden encontrar la suma de cuadrados residual se acuerdan que en ello consistía este método de mínimos cuadrados de minimizar la suma de cuadrados residual es decir encontrar el estimador de los parámetros tales que o del parámetro tal que se minimice la suma de cuadrados residual la suma de cuadrados residual en forma matricial la simbolizamos como e transpuesta e en donde e era el vector de residuos entonces para encontrar el mínimo de esta función que representa la suma de cuadrados residual que era la suma de las diferencias de los residuos las diferencias entre cada valor de y y su valor ajustado según el modelo nada más que ahora estamos trabajando con el modelo en desvíos ¿qué tenemos que hacer entonces? derivar esa función de la suma de los desvíos al cuadrado de estos residuos al cuadrado respecto al parámetro de interés o en este caso al estimador porque si queremos encontrar su estimador directamente podemos reemplazar por él ¿cierto? bien de hecho acá la suma de cuadrados residual es función del estimador no del parámetro así que tenemos que derivar respecto al estimador no al parámetro ¿de acuerdo? bueno si resolvemos esta derivada fíjense que nos queda una función igual a la que tenemos aquí ¿no? porque claramente este 2 no es una potencia tenemos una función al cuadrado ¿se acuerdan que esa potencia puede bajar? nos queda elevado a la 1 después derivamos con respecto a esta función que nos quedó allí dentro y el x sub 2 es lo único que está multiplicando al beta sub 2 sombrero sería la única constante que sale fuera de la función pero después tenemos que multiplicar por toda esa función ¿si? bien a la derivada entonces perdón el menos ¿de dónde salió? de que es en realidad menos x sub 2 la constante que está multiplicando al beta sub 2 sombrero ¿no? y por eso ese menos lo podemos sacar adelante también y nos quedó este menos 2 ¿si? bueno para ver si tenemos un mínimo como también podría ser un máximo igualamos a 0 esta primera derivada y luego resolvemos esta ecuación que nos ha quedado aquí como condición de primer orden ¿si? aplicando propiedad distributiva llegamos a esta segunda expresión ¿no? tanto del menos 2 como del x sub 2 y finalmente despejando aquí ¿no? el beta sub 2 sombrero pasando este primer término que estaba negativo como positivo al otro lado ¿no? van a ver que los dos al quedar de los dos lados se pueden simplificar fácilmente si dividimos ambos miembros por 2 ¿si? y finalmente entonces si dividimos en ambos miembros por la suma de las x sub 2 al cuadrado llegamos a esta expresión número 5 que nos da el estimador mínimo cuadrático ordinario de beta sub 2 ¿si? bueno si estamos buscando el estimador de mínimos cuadrados hay que verificar la condición de segundo orden ¿no? y si tomamos la segunda derivada de la suma de cuadrados residual con respecto a beta 2 sombrero observen trabajando aquí o aquí ¿no es cierto? cualquiera de las dos es más fácil trabajar en esta expresión me parece ¿si? fíjense que en el primer término no aparece beta 2 sombrero así que derivar por segunda vez respecto a beta 2 sombrero en este término es igual a 0 ¿no? pero aquí si aparece beta 2 sombrero pre multiplicado y post multiplicado por constantes respecto a la derivación ¿no? que son 2 y la suma de los cuadrados de x sub 2 en desvíos ¿no? acuérdense que estamos trabajando en desvíos aquí nos queda entonces la segunda derivada es decir por con respecto a beta sub 2 sombrero dos veces ¿no? y fíjense que claramente va a ser positiva porque el 2 es un valor positivo y esto es una suma de cuadrados ¿no? así que tenemos ahí que no puede ser negativa y entonces por lo tanto estamos confirmando que efectivamente esta expresión 5 es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios ¿si? no tenemos un máximo sino un mínimo bien trabajemos con el verdadero modelo en desvíos ¿si? haciendo los mismos pasos que vimos antes para transformar el modelo incorrecto en desvíos se puede hacer lo mismo con el modelo correcto es decir tomando sumatorio ¿no es cierto? dividiendo por n sobre el modelo original sobre el modelo correcto el que incluía x sub 3 y después haciendo estas diferencias entre ese resultado y el modelo original llegamos al modelo verdadero ¿no? en desvíos el que incluía x sub 3 ¿si? o sea trabajando de manera análoga a la que hicimos con el modelo incorrecto podemos trabajar con el modelo verdadero y expresar a ese modelo en desvíos de manera tal de llegar a esta expresión 6 ¿si? si en esta expresión 6 ¿no? o mejor dicho si esta expresión 6 la utilizamos ¿si? para reemplazar en la expresión 5 ¿quién era 5? 5 era nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 2 hombre de beta sub 2 ¿no? si reemplazamos aquí estoy diciendo a y ¿si? en desvío por supuesto por el verdadero modelo ¿si? incorporando ahora la información de que en realidad x sub 3 había que incluirla en el modelo ¿no? eso implica reemplazar aquí a y según el verdadero modelo en desvío ¿no? incorporar esa información tener en cuenta que en realidad estábamos haciendo mal en excluir a x sub 3 del modelo llegamos a esta nueva expresión para nuestro estimador de mínimos cuadrados ¿no? fíjense que acá entonces esa y ha sido reemplazada de acuerdo a la expresión 6 por el verdadero modelo en desvíos ¿no? y luego de manera muy sencilla fíjense que podemos distribuir el sumatorio como también x sub 2 con estos tres términos también distribuir este denominador común que van a tener estos tres términos y llegamos a esta segunda expresión finalmente en el primer término se pueden simplificar estas sumas de cuadrados ¿no? y reordenando un poquito algunas cosas llegamos a esta expresión número 7 ¿no? en donde vemos que beta sub 2 sombrero es beta sub 2 el parámetro que intentaba estimar más estos otros dos términos ¿no? bueno para ver si beta 2 sombrero es incesgado o no obviamente que tenemos que tomar valor esperado al tomar valor esperado sobre esa expresión anterior ¿no es cierto? fíjense que el valor esperado de beta sub 2 como beta sub 2 es un parámetro claramente es el propio beta sub 2 ¿no? que al tomar esperanza sobre este segundo término todo es constante porque beta sub 3 es un parámetro lo suponemos constante y las x las suponemos fijas predeterminadas ¿no es cierto? no endógenas por lo tanto no son variables aleatorias eran las mismas observaciones en muestras repetidas ¿no? por lo tanto hacen de constantes respecto al valor esperado y tenemos en definitiva la esperanza de una constante que es igual a la propia constante en cambio en el tercer término aparece mu que sí es una variable aleatoria todo lo demás es constante puede salir fuera del valor esperado pero nos queda por la esperanza de mu si mantenemos el supuesto de que la media del error es igual a cero de que la esperanza del error aleatoria es cero entonces este tercer término se anula porque todo esto multiplicado por cero es igual a cero ¿no? y llegamos a la expresión final del valor esperado para beta sub 2 sombrero ¿no? en donde vemos que la esperanza beta sub 2 sombrero es igual a beta sub 2 el parámetro que intentábamos estimar pero más un segundo término que es el sesgo ¿no es cierto? del estimador beta sub 2 sombrero que es beta sub 3 por este cociente entre la suma de los productos cruzados entre x2 y x3 en desvíos ¿no? y esta suma de cuadrados de x2 en desvíos respecto a sus medidas ¿no? no hemos llegado a que la esperanza de beta sub 2 sombrero es igual al parámetro que intentábamos estimar y por lo tanto queda demostrado así que beta sub 2 sombrero en general no es encesgado ¿por qué decimos que en general? veamos en qué condiciones particulares este segundo término podría llegar a anularse ¿no? fíjense que una forma de anular este término es que beta sub 3 fuera igual a 0 ¿no? si beta sub 3 fuera igual a 0 ¿no? en realidad hubiera estado bien excluir a beta sub 3 del modelo es decir esto ocurre como dice acá ¿no? cuando el modelo estimado por el investigador es el verdadero modelo es decir sería el caso trivial ¿no es cierto? ¿a qué me refiero? si fuera ese el caso hubiera estado bien excluir a beta sub 3 porque fíjense beta sub 3 ¿no es cierto? igual a 0 quiere decir que x sub 3 no tiene ningún impacto es nulo el impacto de esa variable sobre y sobre la variable endógena que no es una variable explicativa para nada de y entonces era correcto excluirla no incorrectamente excluida ¿sí? la x sub 3 por lo tanto entonces el verdadero modelo iría igual al modelo que hemos especificado y estimado ¿no? y en la expresión anterior al ser beta 3 igual a 0 todo este término se hace nulo y nos queda que la esperanza beta sub 2 sombrero es igual a beta sub 2 ¿no? y entonces tendríamos un estimador de beta sub 2 incesgado ¿no? no habría problema ¿sí? pero estamos viendo qué pasa si excluimos una variable que era relevante no a una irrelevante ¿no es cierto? por lo tanto este caso no es de mucho interés ¿no? o como les decía anteriormente es un caso trivial ¿no? la otra posibilidad sería que la variable excluida la x sub 3 ¿no? sea ortogonal a la incluida con lo cual la suma esta de los cuadrados perdón de los productos de producto cruzado ¿sí? entre los desvíos de x sub 2 y x sub 3 que sería igual a lo siguiente ¿no es cierto? fíjense que sumar estos estas multiplicaciones entre x sub 2 y x sub 3 es lo mismo que hacer este producto vectorial ¿no? entre las observaciones en desvíos por supuesto ¿no? de la variable x sub 2 ¿no? y las observaciones de la variable x sub 3 ¿sí? si este producto vectorial que es equivale a esta suma ¿no es cierto? fíjense que hacer este producto vectorial equivale a ser x sub 2 sub 1 por x sub 3 sub 1 más x sub 2 sub 2 x sub 2 2 por x sub 3 2 y así hasta más x sub 2 n por x sub 3 n que es lo mismo que sumar todos estos productos ¿no? les decía cuando el producto vectorial ¿sí? cuando el producto de dos vectores es igual a cero ¿se acuerdan de álgebra vectorial o matricial? decíamos que esos vectores eran ortogonales ¿no? y en realidad significa ¿qué cosa? ¿no? que acuérdense que si están en desvíos esto no es otra cosa entonces que el numerador de la covarianza entre x sub 2 y x sub 3 es decir x sub 2 si están minúsculas en realidad es entre paréntesis x sub 2 mayúscula menos la media de x sub 2 y x sub 3 minúscula en realidad no es otra cosa entre paréntesis que x sub 3 mayúscula menos x sub 3 media o sea que en realidad acá tenemos la suma de los productos entre los desvíos de cada variable respecto a su media es el numerador de la covarianza y la covarianza es una medida de relación entre las variables ¿no? si ese numerador es igual a cero lo que estamos diciendo es que no hay relación entre las variables y si esto fuera así ¿no es cierto? lo que estaríamos diciendo entonces ¿no? es que las variables no están relacionadas ¿sí? que no existe correlación entre ellas y según lo que vimos recién implicaría entonces que al ser este numerador igual a cero todo este cociente sería igual a cero todo este segundo término sería igual a cero es decir no habría sesgo ¿sí? la esperanza beta sub 2 sombrero sería igual a beta sub 2 fíjese entonces que otra forma de que no hubiera sesgo otra posibilidad ya no sería tan trivial como la anterior sería aquella que ocurriría cuando estas dos variables la que hemos incluido correctamente x sub 2 y la que hemos excluido incorrectamente x sub 3 no tuvieran relación de ningún tipo ¿no? fíjense la covarianza tendría que ser igual a cero ¿sí? con una pequeña relación ya entre las dos variables este sesgo no se anula ¿sí? y entonces el estimador de beta sub 2 sería sesgado ¿sí? solamente en este caso muy particular de una covarianza exactamente igual a cero ¿no? exactamente igual a cero ¿no? que es muy raro ¿no? muy raro tendríamos que realmente entonces se anularía este sesgo y beta sub 2 y beta sub 2 sombrero sería un buen estimador de beta sub 2 ¿no? no importaría haber excluido a x sub 3 que estimar a beta sub 2 por mínimos cuadrados ¿sí? daría una estimación incesgada lo cual tiene bastante lógica ¿por qué? porque fíjense que lo que estamos diciendo en definitiva aquí con esta expresión que habíamos encontrado para el valor esperado beta sub 2 sombrero es que beta sub 2 sombrero va a estar sesgado en la medida ¿no? que en que x sub 3 y x sub 2 estén relacionadas con que sea una pequeña relación ya alcanza para que haya un sesgo ¿no? y es por eso que excluir a x sub 3 ¿no? no evita el problema de que esa relación impacte produciéndose este sesgo y entonces obteniendo este resultado ¿no? para la esperanza de beta sub 2 sombrero ¿sí? entonces con que haya un pequeño sesgo entre perdón una pequeña relación entre x2 y x3 va a existir este sesgo ¿no? y este sesgo va a impactar sobre el valor esperado de beta sub 2 en cambio si x sub 3 no tiene relación alguna covarianza igual a 0 ¿no? ¿cierto? con x sub 2 entonces en realidad la estimación de beta sub 2 no es sesgada ¿sí? lo cual no quiere decir que el modelo incorrectamente especificado y estimado sea bueno ¿no? lo que estamos diciendo que el estimador de beta sub 2 sombrero sigue siendo incesgado ¿no es cierto? pero no que el modelo pase a ser un buen modelo ¿no? hay que ver ¿no? qué contribución tenía x sub 3 sobre y si estamos partiendo del supuesto de que x sub 3 realmente era una buena variable explicativa el modelo va a seguir siendo malo lo que no va a tener de malo es que el beta sub 2 sombrero va a ser encesgado ¿sí? de acuerdo en este caso muy particular casi les diría un caso teórico ¿no es cierto? en donde estas dos variables la excluida x sub 3 y la incluida fueran perfectamente ortogonales ¿sí? totalmente nula la covarianza entre esas dos variables ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y con esto entonces hemos demostrado que el estimador de beta 2 el coeficiente que mide el impacto de la variable que hemos dejado correctamente en el modelo ¿sí? excluyendo una variable que era relevante para el modelo que tenía un poder de explicación significativo sobre y ¿no? nos va a dejar ¿sí? un estimador sesgado de de la única variable que hemos dejado en el modelo ¿no es cierto? ¿sí? bueno este resultado se puede generalizar también para modelos más con más variables explicativas ¿sí? y los resultados no difieran de manera importante ¿sí? vamos a seguir obteniendo entonces también para los otros coeficientes del modelo incluidos también estimaciones sesgadas de esos de esos parámetros ¿sí? de acuerdo muy bien nos vemos entonces en un próximo video donde seguiremos tratando estos temas hasta pronto ¿sí? ¿sí?